Bueno, una buena victoria lograron el día de hoy, que lo mantienen ahí en la lucha por el título, pero me imagino lamentable la situación que ocurrió con Marco Escobo, hecha con esa final de puesta que hubo en el partido. Sí, la verdad, primero y principal, lamentar la fatalidad que sufrió Marco, fue una desgracia, tiene nuestro apoyo total en su recuperación, así que esperemos que esté fuerte porque lo necesitamos. Y después por el tema del partido, creo que hicimos un buen partido, ganamos, y fuimos a checar un poco la diferencia con el puntero. Un gol tuyo que me imagino que no te esperaba lo de la reacción tampoco del portero, ahí en esa situación en la parte de Rafael Hernández. No, tampoco la mía, así que por eso se pudo anotar y se vio para abrir el resultado, y poder jugar más en el gol. Darío, llegan en buen pie al clásico el próximo domingo, es una victoria importante que los hace llegar de buena manera a un partido tan importante como el de Anteléu, ¿no? Sí, con confianza, sabemos que tenemos un rival difícil, hay que entrenar en la semana con mucha concentración, ultimar detalles de lo que por ahí hoy cometimos errores, de lo que vio el profe, y sirve para entrenar tranquilo y saber que el domingo es un partido clave para la lucha de campeonato. No va a ser definitorio, pero sí, ¿puede marcar alguna tendencia a lo que va a pasar el fin de semana si juegas con la U, Colo Colo, con los fichos? De nuestra parte es un partido muy importante, creo que es una decisión de mucho riesgo para nosotros, sabemos que tenemos que ganar para meter en presión que a Colo Colo, que juega después de la noche, juega a la noche, así que va a ser un lindo partido en casa cuando pinchar. No, pero un traspeer domingo puede costar caro, ¿no?, para cualquiera de las partes. Clarísimo, para nosotros también, sí, sabemos que tenemos que ganar para seguir peleando en el campeonato, si no, sí va a ser muy complicado después. Listo. Gracias.